Inauguramos la Feria del Empleo para Jóvenes, en la que participaron 49 empresas, ofertando más de 1,353 plazas laborales, como puestos operativos, técnicos y profesionistas, con sueldos de hasta 24,000 pesos mensuales. A través de esta feria buscamos que los jóvenes yucatecos tengan acceso a un empleo que les brinde una herramienta para salir adelante y mejorar su calidad de vida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.